¡Suscríbete al canal! Afrontamos casi la recta final haciendo esta fase número 4 una expedición que está totalmente enfocada a las nuevas mecánicas de pesca y por supuesto la recompensa, como lo podía ser de otra manera, está también muy orientada a todo el tema del mar. Bien, pues no vamos a entrar en más dilaciones, vamos a dar comienzo a ese logro número 1 de la fase 4, pesca número 4. Bien, como lleva sucediendo toda la expedición, esto es simplemente que salgamos al espacio, al mapa galáctico y pongamos rumbo al planeta que nos va a marcar. En este caso vamos a mirar a ver a qué distancia está. Vale, llegamos al espacio, entramos en mapa galáctico y vamos a comprobar in situ, ¿vale? Lo que es el número de saltos y por supuesto la distancia. Aquí ya veo un primer salto, un segundo salto, un tercer salto y para de contar. Ahora, concretamente estamos a 500 años luz de distancia y como digo desde un principio, si, en fin, si traemos módulos de mejora para el hiperturbo o traemos modos desenfrenados reconvertidos luego a nanites para comprar módulos, pues nos va a facilitar muchísimo la labor. Bien, pues nada, como esto va a ser dentro de un planeta, vamos hasta aquel punto y vamos a hacer el logro muy rapidito. Nos aproximamos al punto y como suele suceder, nunca va a ser en el sitio exacto donde nos marca, ¿no? Ese rombo amarillo. Va a ser en las proximidades. La manera de localizarlo, pues ya sea, por ejemplo, con estaciones de comunicaciones o con algún edificio que veamos por la zona. En este caso no veo edificio, sí que veo alguna estación por aquí, alguna base por allá y bueno, sí, sí, sí que veo un edificio, efectivamente. Y bueno, ya de por sí, todas esas estaciones que han aparecido de repente en el hub, pues ya nos está indicando de que lo más probable es que sea en este edificio. Vale, ahí, de hecho, ahí no lo marca. Y por lo que veo tenemos que... me acaba de saltar el mensaje, no lo tenía claro el todo, pero era básicamente llegar, llegar hasta el edificio, ¿vale? De hecho, ni siquiera se está escuchando la típica musiquita. Un pequeño bug que obviamente, pues bueno, pero en cualquier caso, pues aquí lo tenemos completado. Y si nos venimos aquí a la pestaña, nos dice ya directamente recoger la recompensa. Que en este caso nos va a dar 900 nanites y 7 espacios de inventario. Como ya he dicho en las fases anteriores, podemos gastar estos espacios aquí con el personaje este en cuestión, para hacer la expedición más amena, más relajada y que tengamos espacio para todo. O directamente le damos aquí a marchar y las conservamos para exportarlas a nuestra partida principal. Que en este caso, pues bueno, tengo aquí estos 7 que me ha dado, los junto con los de la nave. Vale, no los puedo juntar ahora mismo porque está fuera del alcance, pero que los ponemos todos juntos para que esté todo en un mismo stack. Vale, me vuelve a salir el mensaje. Obviamente es un pequeño bug, pero no pasa nada, te vuelvo muy fuera. Bien, logro número 2, fase número 4. Atrapa mensaje del pescador. Esto viene siendo ya habitual en esta expedición, en la que nos tendremos que acercar, en este caso aquí a la orilla, ¿vale? Aconsejo que se haga desde la propia orilla porque a mí personalmente me ha aparecido más mensajes en botella. En lo que viene siendo en la orilla que en alta mar, ¿vale? Pero igualmente en alta mar sí que también nos va a salir botellas. Entonces, le vamos a quitar lo que es el cebo, que en este caso, pues bueno, tenía sal porque tenía demasiadas cosas en el inventario. Y digo, bueno, pues meto la sal aquí que me da un cierto porcentaje. Pues nada, simplemente tendremos que esperar aquí a que vaya picando hasta que nos salga concretamente el mensaje en la botella. Ah, y dato importante, que siempre lo digo en todas las expediciones, tenemos que tener bien marcado el logro en cuestión cuando vayamos a hacerlo. ¿Para qué? Para evitar que haya algún tipo de bugueo o de problema a la hora de hacer el logro en cuestión, ¿vale? Así que dejarlo todo bien marcado para que no os dé ningún problema. Mira, vamos a tirar de la caña a ver que sale un pez. Vale, pues nada, vamos a seguir haciendo esto hasta que nos salga el mensaje en la botella. Vale, mensaje en botella. Me ha salido a la tercera, más o menos. Así que por tanto también va a ser un logro bastante rapidito. Eso también, bueno, también depende un poco del factor suerte. Si no nos sale a la primera o a la segunda o a la tercera o a la cuarta. Bueno, pues tan sencillo como ahora venir aquí al esotraje y desprecintar lo que es el mensaje, ¿vale? Para que nos salga el lore. Lo sabía, estaba aquí. Después de todos estos años, luz, todas las dudas, por fin es mío. ¿Y cómo brilla? Como fuego en el agua. Hermoso, imposible. ¿Vale? Y nos da una serie de glifos, los cuales pues no tienen nada que ver con los glifos que tenemos en las otras botellas. Que por cierto, este mensaje en botella es simplemente que me salió antes, pero no tiene nada que ver con las misiones. ¿Vale? Con las misiones de, en fin, de lo que es la expedición, ¿de acuerdo? Simplemente que la teníais. Vale, llamada del agua. Si por casualidad estáis recolectando peces, tenéis poco espacio y demás, sepáis que podéis llamar a lo que es la embarcación esta, ¿vale? El esquife y aprovecháis el inventario para ir guardando todos... No, esto no, por favor. Todos los peces que vayáis cogiendo. A ver, si luego los queréis vender, pues bueno, luego os resultará más fácil sacarlos de aquí poquito a poco para venderlos en cualquier puesto comercial. Pero acordaros que desde el inventario del esquife no podemos vender ningún terminal, ¿vale? Nos tenemos que ir pasando todo al inventario del personaje. Vale, pues... Vamos a recoger la recompensa que nos da tesoro acuático, 5 cebos de sombra. Importantísimo eso, porque más adelante ya veremos que nos va a hacer falta. Este tesoro, pues nos deja de ser un item comercial, el cual nos van a dar un millón de unidades por su venta. Así que esto, pues, tres cuartos lo mismo. Lo tenemos ahí pendiente para usarlo por si no hiciera falta. No sé si me entrará en la nave. Sí, tengo espacio. Perfecto. Y las botellas estas también las vamos a pasar. Perfecto. Y listo. Bueno. De momento está siendo muy, muy sencillo. Pasamos al logro número 3 de la fase 4. Dicen agua caliente. Captura peces poco comunes de alta temperatura. Vale, ¿qué nos está indicando ya esto? Que obviamente tenemos que ir a un planeta caliente. Normalmente tendremos planetas calientes y nos lo va a chivatear lo que sería el soláneo, ¿de acuerdo? Como planta. A ver si hay alguno por aquí. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos. Este es soláneo. Soláneo suele ser un fuerte indicador de planeta muy caliente. Al igual que el fósforo. Pero por otro lado nos dice en la descripción planeta árido. A lo mejor no es el correcto. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos saber tan bien? Pues mira, sin ir más lejos. Ese mensaje que nos aparece, ¿vale? Obviamente con lo que es el logro activo. Nos dice no se han detectado planetas abrasados adecuados en el sistema local. Es el indicador por excelencia. Para decirnos que obviamente, aunque aquí en este sistema tenemos un planeta. Un planeta caliente, ¿no? Porque ese soláneo nos está indicando que es un planeta caliente. No es el adecuado para pescar estos siete peces poco comunes. Bien, como siempre digo en todas las expediciones y prácticamente en todas las fases. Sistema que visitéis. Sistema que deberéis de pisar la estación para activar el portal. Y precisamente para esto. Para que podamos ir hacia atrás en lo que es el recorrido de la expedición. Y buscar un planeta que nos haga falta para poder hacer un logro en concreto. Mira, aquí tenemos un planeta carbonizado. Podría ser. No lo tengo claro del todo. Pero vamos a ir directamente a Eugeli a través del portal para ver si es ese. Si no fuera ese, haremos un buen corte y buscaremos un sistema dentro de la propia ruta de la expedición. Sin salirnos demasiado. Y mostraremos el que es el adecuado. Venga. Vale, ya estamos por aquí de regreso. Y un pequeño matiz. En vez de deciros algún sistema de dentro del recorrido. Está buscando si en alguno de los puntos de encuentro había un planeta que cumpliera con este requisito. Y si os fijáis en la ficha, dice planeta abrasado adecuado. Vale, concretamente en este punto de encuentro número 2, siate. Si nos venimos a la ficha, dice planeta caliente. Va a tener soláneo, va a tener fósforo. Da la sensación de que están todos los requisitos necesarios para que sea el planeta correcto. Vale. Podemos buscarlo en cualquier otro sistema. Lo que pasa que he dicho al final, voy a mostraros un sistema que sea de los puntos de encuentro. Que eso sí que los voy a tener que pisar sí o sí. Al margen de si pisáis el resto de sistemas que haya pues a continuación. Como he dicho a continuación, no. A lo largo del recorrido de los puntos de encuentro dentro de la expedición. Vale. Así que hemos elegido este planeta para ello. Pues nada, aterrizamos y vamos a empezar a pescar. Vale. Y un pequeño tip. Ya sabéis que se puede pescar directamente sin necesidad de cebo. Ahora mismo no tengo yo cargado cebo y puede ser que esos peces poco comunes, es decir, tipo B o azules, no salgan de inmediato sin necesidad de cebo. Pero si queréis ir un poquito más ligero, más rápido por supuesto, meterle algún cebo que nos dé... Vale, voy a cortar aquí un momentito. Que nos dé un poquito de porcentaje. No es necesario meterle un cebo que nos meta un porcentaje muy alto. Mira, ahí está cogiendo lo que no sé si... No, no, se ha soltado. Bien, como decía, no hace falta que sea un porcentaje muy alto. De hecho, contra más alto, pues a lo mejor nos va a dar peces de tipo A o incluso S. Vale, yo he estado usando la sal durante la expedición y la verdad es que no ha ido nada mal. Nos mete un 15% de mejora en la rareza de las capturas. Así que la sal, como es muy abundante, lo vamos a encontrar en todas partes. Yo creo que no es necesario hacer otro pienso, perdón, otro pienso no, otro cebo, precisamente para hacer el logro, ¿no? Pues nada, vamos a empezar a coger peces clase B o azules, como queréis llamarlo, o poco comunes, dentro de este planeta. Bueno, y por fin estamos de vuelta y he de decir que este logro me ha desconcertado muchísimo. Os voy a poner en situación. He llegado al planeta, por supuesto, me he puesto a pescar, he usado sal y la verdad es que para coger el primero de los que me pedía he tardado muchísimo. Entonces se me ocurrió la abriente idea de hacer un pienso, perdón, estoy todo el rato diciendo pienso, pero es un cebo que, si bien es cierto, este planeta, como es caliente, ¿vale? Y tiene, por supuesto, fósforo y soláneo, se me había ocurrido hacer lo que es el pienso este, carnada picante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque usan la fórmula fósforo. No me dice específicamente que este cebo sea para peces calientes, ¿no? De altas temperaturas, pero en la fórmula aparece el fósforo, pues me ha dado por hacerlo. Para hacerlo, pues bueno, hemos ido a una beta de fósforo, he picado un poco, la mordita la he conseguido de algunos animales terrestres y el de hidrógeno por los cristales correspondientes en superficie. Y me he puesto a pescado con esta carnada picante, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues permíteme un momentito que voy a poner un poco de orden porque la verdad me ha desconcertado una cosa muy sencilla. Vamos a poner esto aquí, ahí está. Nos pedían un total de 7, ¿de acuerdo? 7. 7 que, por ejemplo, tenemos aquí 4 cucarachas solar que este pez, sin ninguna duda, os va a contabilizar para el logro, ¿de acuerdo? Cucarachas solar, si capturáis 7 de este, perfecto, sin ningún problema. Es uno de los más apropiados. Luego, por otro lado, este otro de KSB, aleta fundida colosal. Este también me era totalmente válido para lo que es contabilizarlo en el logro. Y aquí es donde viene lo que me escama un poco, que le llevo un rato dando vueltas y yo creo que es un pequeño bug. Tanto este camarón colosal como este pulpo candelabro de tipo A o tipo raro, como queráis llamarlo, me lo ha contabilizado como parte del logro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos venimos aquí a lo que es el inventario, pues yo ya tengo aquí a otro pulpo. Tengo también, por ejemplo, dos camarones colosales y sin embargo estos de aquí no me lo ha contabilizado, ¿vale? Entonces quiero decir con esto que es posible que esté un poco bug este logro y posteriormente o más adelante, pues sacará el patch correspondiente. Porque ya digo que no es normal que me contabilice estos dos, que son tipo A, junto con los tipo B, que sí son los que me ha pedido. Y por tanto estos son los específicos del logro, ¿vale? En cualquier caso, logro ya completado. No es necesario 100% usar lo que es el pinso este que he usado yo aquí en la multiharramienta. Vale, aquí está esta carnada picante que he hecho lo suficiente. Sí que es verdad que la rareza me la sube hasta un 54%, ¿vale? Por eso también me han salido muchos peces clase A y por tanto, en fin, no específicamente es lo necesario, pero bueno, si lo hacemos pues ya lo usamos, ¿no? Porque ya os digo que el primer pez lo he capturado sin usar ningún cebo específico. Es decir, usé la sal tal cual y listo. Vale, pues logro completado. La verdad es que es un poco rocambolesco lo que me ha ocurrido. No sé si os pasará a vosotros también, pero bueno, que sepáis todo esto y lo tengáis en cuenta. Bien, recogemos la recompensa que nos da 400 de mercurio y pastel de pescado, ¿vale? Este es pastel de pescado, el cual es un alimento. Vamos a mirarlo por aquí para nosotros consumirlo. En este caso nos proporciona 15 segundos de energía de sobrecarga de spring, ¿vale? También nos sirve para venderlo y como es de costumbre ya con el tema de los cebos, pues podríamos usarlo, si no me equivoco, como carnaza. Aquí lo ponemos y efectivamente nos da un 48% de rareza, 27% de tamaño, no está mal. Y atrae a los peces amante de algo de aquí que no lo consigo ver. A ver si esto lo angrandan para que podamos ver bien las últimas palabras, ¿no? Vale, voy a sacarlo. Vale, y vamos a ir directamente al siguiente logro. Logro número 4, fase 4. Captura 3 peces nocturnos. Vale, actualmente llevo 2 porque también he estado pescando de noche. Y bueno, es tan sencillo como esperar a que se haga de noche o cojamos la nave para poder capturar este pez. Que por cierto, existe un cebo específico, ¿vale? Que me lo he dejado en la barcaza, vamos a llamarlo barcaza, el esquife. Pero que tampoco es 100% necesario para poder hacer el logro ya que simplemente con que estemos pescando de noche lo vamos a hacer. Así que nada, me voy a ir al otro lado del planeta, al lado oscuro, a la noche. Y vamos a hacer el logro ese también muy rapidito. Bien, pues ya estamos por aquí. Y el cebo nocturno, la verdad es que nos lo dieron de recompensa en una fase anterior, en un logro anterior, ¿vale? Lo tenemos justo aquí. Pero ya os digo que no hace falta que pongamos este cebo para que nos salga. Hombre, evidentemente si ponemos el específico nos va a salir seguramente a la primera, ¿vale? Pero bueno, como se trata de un pez nada más, lo que me queda de 3, no hay necesidad de cargar los específicos. Vale, ya tenemos el tercero, aleta oleosa y no hay necesidad de descripción, que sale solamente por la noche. Al final me he visto obligado a cargar lo que es el cebo específico de la noche, porque aunque podamos hacerlo sin dicho cebo, me estaba torpedando un siguiente logro que quiero explicar a posteriori, no ahora. Entonces he visto conveniente cargarlo para no pescar 5 peces, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a reclamar la recompensa de este logro número 4, captura trepezo nocturnos y nos da plano de percebe y 20 sacos de alga marina. El percebe pues es simplemente una decoración para nuestras bases, ¿vale? Ni más ni menos. Se construye con 80 unidades de fitofosfato, ¿ok? Bien, tabulamos por aquí y nada, vamos ahí al siguiente logro. Logro número 5, perlas de sabiduría, recolecta 15 perlas vivas, por supuesto, del mar. Esto ya lo expliqué anteriormente, pero bueno, vamos a volver a hacerlo. Para localizar las perlas vivas tenemos que localizar ese icono de almeja blindada, ¿vale? Este molusco, ¿vale? Vamos para allá primero, es justo aquí. Si nosotros le disparamos va a abrirse de golpe. A ver, voy a sacar rayos. Ahí está, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque nos golpea y nos quita algo de salud. Por ejemplo, en fases anteriores se me fue un poco la cabeza y pensaba que el mordisco te lo daba después de coger la pela, pero no. Es antes, ¿vale? Es un pequeño fallo que cometí en dicha fase. Bien, pues tenemos que localizar un total de 15, ¿vale? Por cada almeja nos va a dar una unidad, así que tenemos que localizar 15 almejas para que nos dé 15 perlas. Pues nada, vamos a hacerlo. Vale, aquí ya nos encontramos ante la última. Disparamos, nos acercamos. Mira, tres perlas. Pero por cierto, esta no la voy a coger, ¿de acuerdo? Vale, si os habéis fijado, si no cogeis la perla a tiempo se volverá a cerrar, ¿vale? Y ahí, por supuesto, al cerrar es como si pegara un mordisco y por tanto nos haría daño. Y por cierto, gracias que mejoraron el yespa bajo el agua, simplemente con que vayamos de esta planta, ¿vale? De una a otra, recolectar bolsa de oxígeno, ¿de acuerdo? Ahí está. No haría falta salir a superficie ni a respirar ni, por supuesto, a recargar. Que obviamente, como durante la expedición nos han dado estas tres mejoras para lo que sería respirar bajo el agua, Si las recargamos todas, también nos olvidamos por completo durante bastante rato que estamos bajo el agua, ¿vale? De hecho, he hecho las 15 perlas sin necesidad de subir a superficie, prácticamente ni recargar. Solamente con la bolsa esa de alta. Bien, pues mientras llamo aquí a la nave, a ver si quiere venir por aquí. Vale, está viniendo. Vamos a reclamar la recompensa de este logro, de este logro número 5, que nos da muestra aterradora y 5 carnes de molusco. Vale, cosas que a priori me parece a mí que no las voy a usar, al menos de momento en esta fase, ¿vale? De momento en esta fase. Bien, pues vamos al siguiente, logro número 6, fase 4. El lunker atrapa 3 peces enormes. Bien, me queda uno por coger, porque como hemos estado pescando muchísimo, pues obviamente lo tengo ahí prácticamente hecho. ¿Cómo podemos optimizar la pesca para que nos dé peces grandes? Pues existen ciertos cebos mejores que otros para mejorar las estadísticas de esta probabilidad, ¿vale? Por supuesto, si nosotros no conocemos bien lo que son los cebos, pues oye, simplemente con que vayamos cambiando de una cosa a otra iremos viéndolo. Por ejemplo, lo que es el cebo nocturno, pues nos da 24 rarezas, pero solamente un 2% en tamaño. Entonces este no nos interesa. Así que como ya he dicho, incluso podemos, mira, carne de molusco. Si nosotros podemos aquí, que es la recompensa que nos acaban de dar a justamente ahora mismo, tenemos un 28% de probabilidad de que sea de un tamaño superior, ¿vale? Pues esto es simplemente, bueno, incluso peces, vale, este me da 5%, así que descartamos los peces. La mordita nos da un 11, por ejemplo. Y algunos, pues bueno, el pastel ya lo vimos antes, nos daba un 27, pero este pastel, pues lo voy a reservar. Y así a bote pronto, algunos así ingredientes sencillos, pues vamos a ver. Pues de ingredientes sencillos no tengo ninguno, así que me sirve. Oye, ¿el ojo hipnótico se puede meter? Sí, 8%, pero no, no me interesa. Vale, pues en este caso vamos a meter la carne de molusco, que es verdad que me la pagan muy bien, pero tampoco es algo que me vaya a hacer falta ahora mismo. La carne de molusco se hace a partir de peces que nosotros mismos pescamos y lo pasamos por el procesado de nutrientes. Así que podríamos tener bastante carnaza, por así decirlo, o cebo, para intentar pescar esos peces grandes. Que no, pues podríamos hacer también los específicos, cebo específicos, que bueno, por ejemplo este picante, que lo tengo ahora mismo en la barcaza, yo ya le llamo barcaza al esquife. Y que también nos serviría para aumentar las probabilidades de coger, vamos a pasar esto aquí y esto aquí, de coger, bueno no, carnada picante es verdad que no, que no, no tenía muchas estadísticas de tamaño, sino más bien de rareza. Vale, entonces, vale, vamos a usar esa carnaza y a ver si soy capaz de hacerlo de manera rápida, venga. Por cierto, otro pequeño detalle que se me ha olvidado comentar, los peces grandes, contra más profundidad, de acuerdo, vamos a tener más probabilidad de que nos salga. Vale, por ejemplo, yo ahora mismo estoy lanzando la caña a 30 metros o 30 unidades de profundidad. Bueno, pues no sé exactamente cuánto sería lo ideal, pero bueno, contra más profundidad, pues entiende que habrá más probabilidad de pescar un P enorme, que con una carnaza más adecuada, pues nos lo podemos garantizar casi casi a la primera. Pues bueno, vamos a ver si pescamos algo. Vale, y aquí tenemos el tercero, que de hecho es tamaño colosal. Vale, también lo notamos a la hora de tirar, a tirar de la caña, tardamos un poquito más en sacarlo. Bien, he cortado y por supuesto lo que he hecho ha sido moverme por distintos puntos porque tenía curiosidad por ver la profundidad. Aquí concretamente donde me ha venido este nuevo emplazamiento, estábamos pescando a 59 unidades de profundidad, que a su vez, gracias a tener un cebo, el cual me permitía tener unas estadísticas superiores para pescar peces de tamaño grande, vale, pues ha propiciado que prácticamente a la segunda, porque he estado cargando, vale, he estado cargando, como podéis ver, además que he gastado dos carnes de molusco, ya que he estado probando porque quería saber exactamente los requisitos exactos para que fuera grande, vale. Si os venís a una zona de 50 unidades, bueno, concretamente lo he hecho a 59 unidades, a 59 metros de profundidad, pues os va a salir peces de tamaño bastante grande. Y en este caso me ha salido colosal. Bueno, en cualquier caso ya tenemos los tres peces enormes capturados, así que ya podemos reclamar la recompensa que nos da planos de acuarios pequeños y muestras biológicas. Por supuesto es un acuario decorativo para nuestras bases, vale. Se usa vidrio y perla para su crafteo. Y la muestra biológica, os lo enseño por aquí. Aquí está, vale, ítem comercial, el cual, pues bueno, nos lo pagan a 1.800.000 unidades, que no está nada mal. Vamos a meter esto aquí, y por suerte esto aquí, y esto, pues bueno, también lo voy a meter aquí, ahí está. Bien, pues ya vamos a la recta final, logro número 7 de la fase 4. Bandeando de nuevo, pesca 100 peces, vale. Este era precisamente el logro que no quería hacer antes, por eso cargué lo que es el cebo de sombra, para que, en fin, no estuviera otro rato pescando, pescando, y lo hiciera fuera de cámara este logro. Pero bueno, no tiene mucho misterio, simplemente tenemos que capturar 100 peces. ¿De qué tipo? Del que sea. Eso sí, solamente peces, ¿de acuerdo? Si pescamos coral, por ejemplo, no lo va a contabilizar, obviamente. Mensaje en la botella tampoco lo va a contabilizar, así que siempre procurar que cojáis peces para hacer el logro. Aquí vamos a pillar algo, vamos a ver si es un pez. Vale, estamos capturando otro pez grande, por lo que veo, si otro colosal, ¿de acuerdo? Me lo contabiliza como un pez, por supuesto, ahí está, 99, y vamos a por el número 100. Vale, ya está picando, y como se nota a la hora de tirar, pues bueno, también va a ser de un tamaño, bueno, en este caso es mediano. Ojo, es mediano, también tarda un poquito, pero es mediano. Pero bueno, en cualquier caso ya tenemos los 100 peces pescados, y por tanto, logro completado. Y ya está, ya con esto habremos completado la fase en su totalidad. Vale, pues vamos a recoger la recompensa, que nos da 30 datos recuperados y llave de tridente. Llave de tridente, vale, vamos a mirarlo por aquí, que se usa como mejora, si no me equivoco. Ahí está, como mejora, perfecto. Pero que en cualquier caso, yo creo que ahora mismo no nos va a servir para nada. Vale, pues ya estaremos en disposición de reclamar la recompensa final de esta fase número 4, que es ni más ni menos que un nuevo tipo de caña para nuestras multiherramientas. No significa por ello que sea una multiherramienta, sino una skin o un diseño. En este caso, una pieza versátil de equipamiento de pesca. Este aparejo perteneció en su día al legendario pescador perdido, el eje central del lore de esta expedición, ¿no? Ese pescador perdido que hemos estado siguiéndole la pista. Para craftearlo, cableado hidráulico, sal y plata. Pues mira, como tengo para hacer las cositas, no nos vamos a ir despediendo del capítulo sin antes hacerlos esta nueva caña de pesca. Tengo un inventario yo, no, voy a vaciarlo un poco. Vale, pues ya he hecho un poquito de espacio. Nos pedía dos hidráulicos, ¿vale? Para hacerlo así, nanotubos de carbono. Vamos a hacernos un total de cuatro, ¿vale? Para llegar a esas dos unidades. Vamos a por aquí. Que por dios no lo he dicho, pero nos pide también sal y dihidrógeno, ¿vale? Sal, bueno, como estamos en el mar, la sal aparece por todas partes. Vale, ya tenemos eso por un lado. Vale, pues ya una vez hecho, pues nos vamos a la multiherramienta, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer en este momento es desequiparlo. O almacenarlo, vamos, como queráis. Si lo quitamos, ¿de acuerdo? Nos da pie a que pongamos este nuevo diseño, ¿vale? ¿Por qué se hace? Porque es que nada más que permite uno por multiherramienta. Entonces no podemos estar teniendo los dos puestos. Así que ponemos por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ahí está. Y ya tenemos este otro diseño que difiere del que tenemos habitualmente, ¿vale? Digamos que esto es simplemente un reclamo para hacer la expedición porque nos mete un diseño totalmente nuevo. Que no cambia en nada, ¿vale? Solamente apariencia. No mete estadísticas, no mete nada. Bueno, aparentemente no mete absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a mirarlo por aquí un poquito en detalle. Simplemente eso, que tiene un diseño, pues, diferente. Ni más ni menos. Como casi todas las cosas que nos dan en la expedición, ¿vale? Ya sea skins, ya sea estandarte, ya sea títulos, decoración, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a poner en primera persona para ver qué tal se ve. Ahí está, ¿vale? Lanzamos la caña y, bueno, es más estilizada. No tan ancha como la otra. Y con otros colores, ¿vale? Y vuelvo a repetir, no tiene estos mejores estadísticas ni da aparentemente, ¿vale? No lo comproba 100%, pero, bueno, como es algo de la expedición, pues, obviamente, en una expedición nunca nos van a dar objetos que sea mejor que lo que tengamos en el juego base, ¿vale? Por el tema de que, bueno, el que no haga la expedición, pues, si se queda sin la caña esta de pesca, pues, ya estaría como en una situación inferior, ¿vale? Pues, ese es el tema. Que esta es una apariencia más y ya está. ¿Vale? Aquí lo vemos dando la vueltecita así un poco y listo. El tema del cebo, pues, por supuesto, igual. De hecho, tenía carne de molusco metido, ¿vale? Y ahí sigue. ¿Vale? Por eso os digo que es simplemente algo estético. Y, bueno, fase número 4 completada. Ya solamente nos quedaría... Hostia, se ha bugueado. Nos quedaría lo que sería en la fase número 5. Pero eso, por supuesto, será en el siguiente capítulo. Bueno, y me despido por aquí con lo que es la caña de pesca atravesándome el pecho y el jetpack. Y nos vemos en el siguiente. Y como siempre, si os ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.